¿Qué es el Premio Internacional? Se le concede el Premio Internacional a la oficina aquí representada por la compañera de Ecuador, por la que creemos que están haciendo una labor fundamental en el tema de protección de los animales y entender la relación que tiene el ser humano con el resto de los animales y que están aplicando con esos estudios unas políticas públicas para la aplicación directa y la configuración de la red de solidaridad en una cultura de paz y en una cultura de respeto hacia los animales. Y que gracias a ese primer análisis desde lo público se han conseguido implementar políticas públicas, que es también lo que estamos intentando hacer desde el Congreso. Si no hay un apoyo público desde las instituciones, pues ese activismo queda un poco cojo, no se visibiliza como un tema relevante e importante dentro de las políticas públicas y no es capaz de llegar a todos los rincones de la sociedad. Creo que lo más importante, como decía Jorge Luis, es que existe una voluntad política para entender que desde lo público se tiene que trabajar con ONGs, con la empresa privada también y con la ciudadanía en general para que participe y sea parte del cambio profundo. Realmente más bien hay que estudiar el entorno, hay que entenderlo y luego con esos resultados y esos estudios generar políticas públicas. Y creo que eso es lo que nos hace especial y creo que eso es lo que han sabido reconocer aquí en la Asociación Parlamentaria para la Protección y Defensa de los Animales en España, que los que hablamos de la protección de los animales no solo hablamos de los animales, sino que hablamos de erradicar violencia en general. ¿Para qué? Para construir una cultura de paz. ¡Gracias!